hola que tal grupo bueno aquí les estaré informando los listados de ingresos solidarios este es mi canal espero que se suscriban para estar pendientes de más vídeos de listados en mi canal y comenten hola que tal grupo bueno aquí les tengo una gran noticia y a partir del 20 de abril comenzarían esos pagos extraordinarios hacemos firma aquí él le salió le confirma que los giros 19 serán entregados por móvil en la visa a partir del 20 de abril por favor esté atento a partir de esa fecha para mayor información a partir de mañana donde encuentra esa esta página sería esta que se la dejaré ahí en el chat en los comentarios aquí tipo de documento colocan ahí número de identificación nombres y apellidos correo electrónicos que deben tener número celular y un número fijo no se robó y hace otra condición entonces por ejemplo después que le dan a acepto entonces aquí les saldrá este menú aquí pueden averiguar todos estos programas dándole clic pero en este caso le van a escribir la palabra agente automáticamente saldrá vamos a transferir no un agente entonces dice si la solicitud requiere ser transferida a un asesor del dps durar de atención es de lunes a viernes y de las 8 am hasta las 6 pm y sábados de 8 am a 1 pm y él le va a decir cuántos tiros le deben y por dónde va a ser así como le mostré aquí en la imagen ahora si es en el celular al entrar tiene que darle clic en los tres puntitos y colocarlo como sitio de escritorio para que le salga mejor y otra vez los mismos pasos escribir a gente esa es la noticia hasta ahora entonces y comenten aquí en el ya por youtube comenten los que necesitan ayuda o aquí en el grupo este aquí es donde subo los en vivo mañana entonces subiría uno en vivo también en la noche a las 8 de la noche estaría dando un envío aquí mostrando todo esto para que estén pendientes entonces espero que se suscriban para estar atentos a más vídeos cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno que habrá